Somos una iglesia cristiana que adoptamos el barrio Villa Argentina para trabajar con los niños, con adolescentes, con jóvenes, hombres, mujeres y se va a realizar este sábado la fiesta del niño. Bueno, ¿qué tienen pensado? ¿Cómo lo van a organizar? Pensado hacer. Vamos a empezar con juegos, con actividades y juegos. Va a haber sorteos, va a haber regalos para los niños y eso es lo que tenemos pensado para este sábado, para el Día del Niño. Bueno, Lore, contanos el lugar para que ya los chicos y las familias completas vayan pensando dónde es. Bien, el salón es Florentina Rosa 1171 en Villa Argentina. Vamos a tratar de organizar lo que es el aire libre porque tiene un patio grande y bueno, ahí mismo en el salón donde nosotros todos los sábados realizamos la escuelita que se llama Sábados Felices. Bueno, también ahí se va a hacer el evento, entonces estamos invitando a todos los niños de Villa Argentina para que vayan. Y la convocatoria es también para toda la ciudad, para los que quieran colaborar con golosinas, con juguetes que ya no tengan uso en sus casas, de sus hijos que ya no usen o con los que quieran colaborar para hacer sorteos y regalos para los chicos. Bueno, ya que está todo bien armadito, falta que la gente colabore y vayan cualquiera, no hace falta que sea de la iglesia de ustedes, puede ir cualquiera. No, 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 más allá de la religión, esto es algo para los chicos, pensado para los chicos. Si bien estamos trabajando con los niños de Villa Argentina, puede ir cualquier otro chico que quiera ir también, es un festejo por su día. El sábado 27, a partir de las 2 de la tarde, en Florentina Rosa, 1171. Bueno, la invitación está de ella, me imagino que la señorita va a participar también, ¿no? Sí, Josela también, sí, va a ser parte, es parte ya de ese lugar. Bueno, ¿y usted va a hacer algo, Josela? ¿Va a trabajar ahí, va a estar en la organización? Sí, la música. ¿Va a poner música? ¿Va a ser la que va a musicalizar el momento? Sí. Que tengan éxito, ojalá la convocatoria sea muy buena. Bueno, muchas gracias y aparte, entre los juegos que va a haber, va a haber, mi esposo va a estar con el tema de fútbol y Marcela Cabrera va a estar con el tema de hockey para las niñas.